Hola a todos, a partir de este momento el resumen de noticias más importantes de la jornada de hoy. Detuvieron a Lázaro Báez por la causa de lavado de dinero. Lo confirmó el Centro de Información Judicial. Fue capturado minutos antes de las 18 en el aeropuerto de San Fernando por orden del juez federal Sebastián Casanelo. Esta semana podrían reanudarse las clases en ELICEF. Alumnos del profesorado de Educación Física se reunieron con representantes del ministerio. Conclusión, dialogó con el director del instituto, la delegada del ministerio y Gustavo Terés, representante de ANSAFE, en Rosario. Mire el video. Zona Sur. Una mujer fue asaltada y violada cuando iba camino a su trabajo. El hecho ocurrió en las primeras horas de esta mañana, en Avenida del Rosario y Castro Barros. Un individuo armado la asaltó y luego la sometió sexualmente. Fue trasladada a un centro asistencial. Acá lo importante es que ningún chico se quede sin comer. Así lo afirma María Eva, la fundadora del comedor Los Conejitos. Allí comen más de 200 chicos, abuelos y familias desempleadas de los barrios Emaús, Estela Maris y Villa La Bombacha. Hoy se les dificulta mucho llegar a fin de mes. Lee el informe especial en conclusión. La fundación nace como el gesto más egoísta de mi parte. Graciela Espurio es mamá de Virginia Fideli y es directora de la fundación que lleva ese nombre. Su hija falleció de cáncer cuando tenía 26 años. Y ella hoy acompaña a familias que están pasando por la misma situación que ella pasó. Tener un hijo diagnosticado con una enfermedad terminal. Es otro de los informes de conclusión publicados hoy. Scioli sobre Panama Papers. Creo en la explicación de Macri. El ex candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, formuló esta afirmación a pesar de que representantes de la oposición le reclamaron al presidente que rinda cuentas por su participación en sociedades offshore. Hasta aquí fue el resumen de noticias de la jornada de hoy. Y recuerde que entrando a www.conclusión.com.ar puede ampliar todas estas notas y además leer el panorama canalla, el panorama leproso, las predicciones de Hugo Bonito de la semana y toda la cobertura nacional e internacional con las mejores fotos y videos. Hasta el nuevo encuentro.